Bienvenidos al segmento deportes, listos para hablar del acontecer a nivel nacional e internacional en las diferentes disciplinas deportivas. La selección de fútbol de Nicaragua se prepara para dos juegos amistosos frente a Guatemala y Honduras. Y el nuevo técnico, el argentino Juan Vita, se muestra optimista de lograr buenos resultados. Simular lo que iba a ser la eliminatoria, porque en la eliminatoria íbamos a debutar de local y enseguida íbamos a tener que viajar. Así que acá también en 4 o 5 días tenemos que jugar dos partidos, jugar primero acá, descansar un día, viajar al otro y a los dos días competir de nuevo. Eso era lo que yo quería, buscar un partido local y un partido de visitante para simular la eliminatoria. En la Supercopa de Europa, victoria del Bayern de Múnich, dos goles a uno frente al Sevilla. Lucas Ocampos de penal abrió la cuenta por los españoles. Sin embargo, Leon Goretzka empató al 34. El juego no se pudo definir en 90 minutos, hasta que apareció en el tiempo extra Javi Martínez, quien le dio el gol de la victoria a los alemanes en el minuto 104, luego de entrar de cambio en la prórroga. El Bayern lo ha ganado todo este año. La Liga y la Copa de Alemania, la UEFA Champions League, ahora es campeón absoluto de Europa y espera en diciembre ganar el Mundial de Clubes. Los Lakers de Los Ángeles quedaron a un paso de avanzar a la gran final de la NBA. Superaron 114 a 108 a los Nuggets de Denver y están arriba 3-1 en la serie. Anthony Davis nuevamente sacó la cara a la ofensiva por el equipo. 34 unidades, 5 rebotes y 3 asistencias. LeBron James con 26 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Todo indica que la gran final de la NBA será entre Lakers de Los Ángeles y Heat de Miami. El mega evento de velocidad con autos, motos y camiones se realizará este domingo en la avenida Bolívar a partir de las 9 de la mañana. Los mejores exponentes, los mejores autos, las mejores motos y por supuesto los mejores buses. Y bueno, va a ser un mega evento, un mega cuarto de mía que está ejecutando las diferentes asociaciones de velocidad en Managua. Vamos por muertes súbitas, son los mejores corredores de Nicaragua, los mejores de las categorías entre la 1600, la 2000, tanto armada como la modificada. Tenemos la categoría P6B8, categoría libre, la categoría KSI y una categoría de taxi. Así que la asociación nos invita a todos ustedes a participar este 27 de septiembre en la avenida de Bolívar a Chávez. Vamos a tener bicicletas, cuadraciclo, ahí están en la imagen de los cabezales, mototaxi y por supuesto la asociación pues trae los carros. Los mejores carros de Nicaragua, los mejores pilotos van a estar en un solo lugar, así que los esperamos. Informo para ustedes, Iván Zavala.